Bueno, ya está aquí Deus de Edith Díaz de Sollano, la cartelera cinematográfica de esta semana. ¿Cómo viene Deus? Bienvenido y gracias. Pues salió de nuevo Spider-Man. Salió otro Spider-Man. Otro Spider-Man, el tercer Spider-Man, en lo que va en lo que estoy vivo y el segundo Spider-Man en 10 años. ¿Por qué esta franquicia ha tenido tantos movimientos? Es por los errores de los que tienen los derechos. Es decir, hay que entender que, para entender todo esto, hay que trazar una línea de cuando Marvel estaba a punto de perder, pues estaba en bancarrota. Entonces vendió los personajes de su compañía. Uno de ellos, pues obviamente es el emblemático Hombre Araña, que a mi parecer es el personaje más, más icónico de la empresa. Yo creo que con el que es más fácil de identificarse como audiencia o como lector. Y el más comercial. O sea, tú sacas un serial de Spider-Man y se va a vender como pan caliente. Entonces, justamente la empresa que compró los derechos era Carolco. Y Carolco quería hacer una película con James Cameron hasta ese entonces. Pasaron ciertos problemas, la película no se llevó a cabo, los derechos terminaron a partir de Sony. Y Sony fue la que empezó a hacer estas películas. A partir de la tercera, se meten mucho con el director, que en ese entonces era Sam Raimi. Terminando así de fastidiarlo, porque él ya no quiso hacer una cuarta parte. Entonces, para no perder los derechos, porque obviamente si no utilizas los personajes en cierto tiempo en los estudios, los derechos regresan a partir de Marvel. Sacan la segunda versión con este Andrew Garfield, que fue las últimas que vimos. Pero otra vez, en la segunda entrega, otra vez existe la intromisión del estudio. Porque para empezar, Spider-Man es la franquicia más rentable de Sony. Entonces, dicen, no, pues es que hay que sacarle todo el provecho. Hay que sacar un universo cinematográfico de Spider-Man, de todo el personaje, de películas de sus villanos. Entonces, la segunda parte se siente más como un comercial que una película. Falla en crítica, la gente también falla al no querer ir a ver tanto la película. Sí tuvo ingresos, pero no los que esperaban. O sea, por exceso de codicia. Efectivamente, por exceso de codicia. Bueno, la codicia es un exceso en sí misma. Y Sony nunca aprende. Sí, son maestros en eso. Llega Kevin Feige, que es el director de Marvel Studios. Les dice, mira, queremos al personaje. Podemos arreglarnos y es a partir de... Del regreso a casa. Ah, que es el regreso a casa. Pero este personaje, pues ya había salido en lo que fue Civil War. Sale en un segmento. A mí me gustó mucho. Me llamó mucho la atención este Spider-Man y quise verlo. No me llamaba tanto el director, que es John Watts, que es un director también relativamente nuevo. Ya sabes lo que están haciendo los estudios, de agarrar directores frescos y casi ponerlos para que manipulen totalmente a través. Para que se puedan imponer los criterios del estudio. Efectivamente. Un director con mayor personalidad, pues a lo mejor... Sí, nunca van a poner a Werner Herzog o algo así. Pero la vi y debo decir que sí me gustó. Sí le encuentro satisfactorio el regreso de Spider-Man, porque cada Spider-Man que se nos ha presentado como que está... Pues más bien al servicio de lo que la gente piensa en ese momento. El que era Tobey Maguire a mí me gusta mucho, pero es un Spider-Man que está más enfocado en el duelo personal de lo que representa lo que fue la pérdida del tío Ben. Era un buen guión. Es un muy buen guión. Spider-Man 2, yo siempre lo defiendo. Creo que es una de las películas más finas dentro del género de superhéroes. ¿Y ese aire distraído de Tobey Maguire le ayudaba mucho al personaje? Spider-Man tiene que ser noble y Tobey Maguire sí pecaba mucho de noble. Pero Spider-Man 2 me parece una película soberbia, porque para empezar abandona todo el concepto de lo que es una película de verano y es una exploración de Spider-Man de... Ok, ¿qué tal si no quieres ser Spider-Man? O sea, es una persona común y corriente. Obviamente tiene que afrontar esto con responsabilidades y pues ahí es cuando sale más la resurrección, por lo tanto, del personaje es muy, 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 muy atractiva dentro de ese concepto. Aquí lo que hacen es no tomar... Posiblemente la historia de origen de Spider-Man, ya eso ya lo toman en cuenta que la gente ya lo conoce, es como de que tú sabes que lo morde una araña en radioactiva, que gracias a la muerte de su tío... Pero cada vez cuentan lo mismo, mano. Sí, pero aquí deciden no tomar eso y pues ya es como si tú dijeras, bueno, yo ya conozco al personaje, ya sé lo que le pasó, pero este elemento de la muerte del tío Ben creo que lo manejan muy inteligentemente en el guión porque, a pesar de que nunca lo mencionan, lo ves en lo que quiere hacer Spider-Man. O sea, Spider-Man acaba de salir de un conflicto con los Vengadores, entonces dice, ok, creo que puedo ser un superhéroe, quiero ser un superhéroe, quiero ser como Iron Man, toma a Iron Man como un ejemplo, por así decirlo, y decir, bueno, es que sí, Iron Man puede, porque yo no. Pero conforme va pasando la película se va dando cuenta de por qué es Spider-Man. Porque Spider-Man es un superhéroe que, pues, está en Queens, que está ayudando a la gente común y corriente, que detiene a los criminales. Iron Man nunca detiene rateros, nada de eso. Más bien es como el que se quiera robar sus cosas y todo eso. Además, es un tipo muy sangrón. Sí, y Spider-Man no lo es. Spider-Man siempre está más al servicio de... Es de lo que estaba platicando ayer, de como el sector medio de la gente que vive en Nueva York. Obreros. Obreros, trabajadores y todo eso. Y conforme va pasando la película se va dando cuenta de que ese es su lugar. Es una película muy divertida. Tom Holland hace un papel muy, muy, muy atractivo como este Spider-Man, que es un joven, que al final de cuentas eso es lo que yo quería ver, un Spider-Man con el que vamos creciendo como audiencia. O sea, porque todavía Maguire, a pesar de que sí me gusta, ya se ve más grande. El otro no me lo creía que era un adolescente. Aquí sí se ve, se ve que es un niño, se ve que va cambiando conforme le vayan pasando las cosas. Y está muy divertida. Sobre todo lo que me encantó fue el villano, que fue Michael Keaton, que... Es genial, es un gran acto. Sí, digo, me parece un poco hipócrita que saliendo de Birdman, una película que denuncia la... Dejo eso en el pasado. Dejo eso en el pasado, pero aquí como el buitre, es un villano que nunca me ha gustado en los cómics. Sin embargo, en la película es muy, muy interesante porque es inteligente. Dice, es que yo soy un criminal. Yo no me voy a poner al nivel de los Vengadores. Yo no quiero conquistar el mundo. Yo solamente quiero robar cosas. Está muy bien. Es un círico. Sí, es un cínico. Y es a partir de la interacción con Spider-Man de cómo hay un giro muy interesante ahí que también demuestra mucho la maestría de Keaton en hacer personajes incómodos. ¿No te acuerdas aquel policía corrupto que hizo en la película de Tarantino? La de Jackie Brown. Sí, 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 me acuerdo. Es terrible. También, ¿sabes el que me recordó? Hay una película donde se va a vivir con una pareja, que creo que era Nicole Kidman hasta entonces, que también tiene como un aire de que está loco. Bueno, incluso Batman también. Por algo era Batman, porque es esta persona que... Te voy a sacar de los superhéroes para hablar de otra película. Churchill. ¡Churchill! ¿La viste? No, fíjate que no la he visto. Está en Altacio, por lo menos estaba esta semana, de un cineasta que yo no conozco, Jonathan Teplitsky. No, fíjate, esa sí de plano no supe que se había estrenado. Es un drama histórico. La fui a ver el lunes. Cuando me enteré que estaba, dije, voy a verla corriendo. Está solo en una sala. Pero no es la que hizo Gary Oldman, ¿verdad? No. 2017, el actor es... Digo, perdón que consulte. Ah, es Brian Cox, ¿no? Sí, exactamente. Brian Cox. Sale Miranda Richardson como su esposa. Es que ya ves que siempre en las películas a veces hay como, ah, dos... Este año va a haber dos películas de Winston Churchill y la que me llamaba mucho la atención era la que estaba haciendo Gary Oldman. Es muy camaleónico y sí se parece demasiado. Esa no sé, fíjate. Pero esta está ahorita en León. Espero que esté todavía y no solo cine. Pero es el drama personal de Churchill antes del día D. Porque él recuerda el gran desastre de Gallipoli. Entonces es cuando hace el famoso discurso, ¿no? No. ¿No? No, 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 no. No, porque el famoso discurso es empezando la guerra. Ah, ok. Cuando el blitz sobre Londres es el bombardeo, De sangre, sudor y lágrimas y todo. Es lo único que... ¿El mejor discurso en toda la historia política? No, acá no hay muchos discursos. Más bien es un impertinente que todo el tiempo está tratando de obstaculizar a... a Eisenhower, que por cierto lo hace un actor que a mí no me gustó mucho, que es este cuate que sale en Mad Men, que es el socio de la empresa... Ah, este... El canoso... Sí, este... ¿Recuerdas el nombre? John Slattery. Sí, que es este Cooper. Sí, 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 sí. Porque, bueno, pues Eisenhower es su cuate de gran personalidad. Como que Slattery es así, sabes, un viejito medio que no. Digo, me gusta mucho más el Eisenhower que hace... aquel actor. Se me va a olvidar el nombre. ¿Cuál película? Una que se llama Eisenhower. Ike o Eisenhower, nada más. Sobre el día de... Bueno, ahorita te digo. Pero ve a ver Churchill y si está todo esto en cartelera, a los que les interese la figura histórica, estén hartos de superhéroes. Sí. Es un drama actuado con una espléndida fotografía. Espléndida fotografía. No sé, no sé. Ese sí me ha preguntado cosas demasiado complejas. El experto eres tú. Y se me pasó esta película. Fíjate que también eso está curioso porque en la cartelera de nuestra ciudad como que está un poquito más abierta a este tipo de películas. Llegan en verano cuando casi nadie se da cuenta. Exactamente. Así como mencionas, o sea, Churchill. Yo leí la reseña en proceso y dije, sí, sí, la quiero ver. Y vi que estaba en León y me lancé corriendo. ¿También sabes cuál se estrenó? La de las hijas de David. La he estado recomendando mucho. Que es el que hizo después de Lucía. Que sería su tercera película. Y no le fue mal tampoco. Incluso tuvo buena recepción en taquilla. Que es algo que me encantaría saber, ¿no? O sea, de cómo ha estado aceptando más la gente este tipo de proyectos. Sobre todo una película mexicana. Están viendo quién hace ese Dinsen Hauer y no aparece aquí quien lo hace. Digo, no me sale esa película. ¿Vas a buscar al personaje como ese? No, pues ya después lo veo. Es que es un actor... Es Tom Selleck. Tom Selleck. Tom Selleck es en la película. Tom Selleck es Dinsen Hauer. Sí, exactamente. Y hace un gran Dinsen Hauer. Y a lo mejor es hasta una película para televisión, ¿no? Pero entonces me estás diciendo que tiene como esta calidad de televisión o si tiene como... No, no. Churchill es una película con toda la barba. Porque creo que ese es el problema que a veces tienen en este tipo de películas, ¿no? Que se siente como de que... Ok, esto es como más un especial de televisión. ¿Quieres ver quién hace la fotografía? Sí, sería interesante. Fecha de estreno, idioma, no sé. Ya no. No, te tienes que buscar por el caso. Estás en IMDB, ¿verdad? Sí. Bueno, lo buscamos otro día, ¿te parece? Para tu producción completa. Lo voy a checar y pues te escribo de ella para ver qué me pareció. Bueno, ojalá la puedas ver, ¿no? Director de fotografía, David Hicks. Ah, también sabes cuál se me olvidó. Ahorita que estamos un poquito más en... En un proceso más creativo para decir que se estrenó. Se estrenó ya que salió en Netflix. Ajá. Que es esta película de Jong-un-Woo. Es un poquito interesante porque... Siento que es más una especie de caricatura en una especie de denuncia porque se trata de una niña que cuida un cerdo gigante y este cerdo resulta que es para una compañía para que la hagan carne y entonces la niña quiere recuperar a este animal que ha sido su mascota. Pero... Me sorprende porque él viene de hacer... Snowpiercer. Que aquí en México le pusieron el tren del miedo. Uno de los peores títulos que he visto en años. Que era una película de ciencia ficción con Chris Evans donde la humanidad vive en un tren. Entonces están separados por clases y la última clase está en el último procesando los alimentos para los demás. Entonces tenía esperanzas. Es esta película la que fue agucheada en Cannes. No sé si recuerdas este dato que se estrenó ya. Y incluso este... Pedro Almodóvar mencionó que él nunca le daría un premio. Ni siquiera consideraría películas que no se estrenan en cines. Porque era de Netflix. Ajá, por estar de Netflix. Esta película ya se estrenó y pues también no es como si fuera mucho tanto largo. ¿Pero hay que hablar en Netflix o en cines? Sí pasó a cines. No, eso nada más estrenó en Netflix. Tuvo un estreno en cines pero aquí no llegó. ¿Y se puede ver en Netflix? ¿En español? Sí, en español también se puede ver. Digo en México, pues. La película se llama Ike, Ike como era el apodo de Eisenhower. Conteo para el día de 2004. Es Tom Selle que hace el personaje. La portada... Dirige Robert Harman. Parece que son esas películas que encuentras en Walmart a 20 pesos, pero la voy a checar. Bueno, pero es un... Comparado con el Eisenhower que hace Slattery, nada que ver. Bueno, ya te invadí un poco. No, pues eso es... ¿Te recomiendas que vayan a ver El Hombre Araña? Por supuesto. Sí, es interesante y digo, de alguna manera se salieron con la suya del estudio de que ya van a hacer sus opiniones. ¿Divertida? Es divertida y tiene un poquito de... ¿No palomeras, ¿eh? No, es que no es tan palonema. Tiene un buen desarrollo de personajes. De alguna manera la introducción de Tony Stark se siente coherente. O sea, hay una coherencia y te deja con ganas de más del personaje. Muy bien, Dios. A ver qué más viene la semana que entra. La semana que entra ahora sí va a haber más clásicos. Vamos a hablar de La Princesa Mononoke. Checa si está Churchill en Altacia y vela a ver. La voy a checar a ver si puedo ir. Muy bien, muchas gracias. Bueno, me dije. Vamos ya después de esta pausa que viene a la mesa de Interlínea con José Luis Romero Hicks y con Carlos Arce vamos a hablar del tema de cómo está perfilándose este sistema anticorrupción propuesto a nivel federal y que va a bajar los estados. ¿Qué expectativas abre? En un momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!